hola muy buenos días a todos feliz día de reyes y nada deciros que muchísimas gracias por todos los que habéis compartido el vídeo de ayer me habéis felicitado por el nuevo proyecto que tengo en mente todo lo que todo lo que vaya a hacer lo quiero compartir con todos vosotros que lo disfrutéis y nada me he metido en youtube y de 0 a 100 hemos pasado en menos de 24 horas 107 de suscriptores a mi canal muchísimas muchísimas gracias esto quiero que crezca y que y que vosotros estéis a gusto con lo que suba y nada y si puedo ayudar a personas como yo que están en la misma situación con lesionadores medulares que están en silla de ruedas a decirles que que a tope con con todo lo que con todos sus sueños y que la vida no acaba aquí y que y que hay que vivir la vida al máximo al máximo dentro de nuestras posibilidades hoy quiero hacer un vídeo y enseñaros como me bajo del buggy y como limpio yo el buggy con una máquina de agua presión bueno pensé en hacerlo y para algunos será una chorrada pero para mí es un reto como subir un escalón con la silla así que nada pues voy a lavarle y espero que guste chao no 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 el Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora ya ha bajado del buggy, le voy a lavar y quiero compartir con vosotros cómo le lavo yo solo y espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!